Vive una experiencia fascinante desde tu ordenador o dispositivo móvil. A través de nuestro sitio en la web, musicaparatusoídos.net El pasaporte electrónico que abre las puertas al entretenimiento con los número uno de las carteleras musicales de Europa y el mundo. Películas, software y mucho más. MúsicaParatusoídos.net El canal de España que el mundo ve. MúsicaParatusoídos